Los candidatos a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca que resultaron quemados no reconocerán los resultados ante un presunto fraude electoral en los comicios del pasado domingo 9 de marzo. Milton Castrillón, candidato del Partido Cambio Radical, denunció haber obtenido más votos que Carlos Abraham Jiménez, quien aparece con una curul en la Cámara. Es decir, que la transmisión de los datos del E14 al E24 fueron modificadas por los transmisores de datos que son contratados por la empresa ASD. Allí está el gran fraude, en los transmisores y receptores de datos que son personas particulares a esta empresa, particulares a la registraduría. Oliverio Hoyos, del Partido de la U, señaló que hubo irregularidades con la información suministrada por la registraduría. No hay una relación directa entre lo que aparece en el formulario E14, en el archivo plano, frente a lo que la registraduría nos comunica como tal. Hoy podríamos decir que estamos muy cerca, cualquier 80, 90, 100 votos estamos perdiendo la curul, no estamos alcanzando. El candidato liberal Carlos Andrés Clavijo denunciará ante la Fiscalía y la Procuraduría el presunto fraude electoral. Hemos pedido eso a la Fiscalía, también le hemos pedido que se mire si hay actos punibles frente a estas denuncias, que se investigue, le hemos pedido celeridad, pero también que se conozca esas hojas de vida que fueron contratadas por las personas que estaban dando la información. Repito, una empresa tercerizada por parte de la registraduría no corresponde a la realidad. Gracias. 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 Gracias.